El cielo nocturno de Sicilia fue iluminado por las grandes corrientes de lava expulsadas por el volcán Etna, uno de los más activos de Europa. Estas emisiones tienen de novedoso que son producidas por los cuatro cráteres activos, lo que no ocurría desde los años 1988 y 1999. Según expertos, las explosiones provocan fuertes rugidos por las burbujas de magma en el interior del conducto volcánico. Entre las muchas cosas maravillosas que pueden ver en Etna en estos días está esta. Delicados anillos hechos en vapor, producidos por fuertes explosiones de un conducto estrecho, precisaron fuentes.